Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiaras, no me vas a convencer De que ahora sí todo va a estar bien ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Qué puedes jugar a pedir sin nada dar? Pues ahora no, no estaré esperando Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Mi buen amor ¿Qué puedes jugar a pedir sin nada? ¿Cómo te llamas? Soy...